Buenas tardes gente linda del boceo, excelente jueves para todos, primer turno en el gimnasio de los guerreros lo tenemos al joven Nahuel Mendoza y lo tenemos al joven Nazareno Jesús que más tarde estarán guanteando, que Dios lo bendiga a todos señores todo el guanteo pueden mirarlo en el canal de Ramón Silguero